Otra feria de intercambio cultural donde están los países de Cuba, México, España, Italia, Salta No es un país, ya lo sé, también hay provincias, porque es intercambio cultural Lado sur de Ituzangó, el sur se mueve, chequeteque, chequeteque, estuvo muy lindo Es la quinta que se realiza, entonces fuimos a verlo a Jorge Piccoli a su despacho Y paseamos después un poco a la tarde, hermosa tarde, por lo que son las instalaciones de esta feria Que comenzó ayer, sigue hoy y mañana concluye Así que los que tienen un rato de tiempo, la verdad vale la pena, está muy bonito Si quieren comer algo se comen muy muy bien Y si no distraerse, porque hay muchísimo para ver y para disfrutar de los shows Jorge Piccoli en su despacho nos comenta sobre esta feria de intercambio cultural Estamos tranquilos para que por lo menos la gente vaya viéndolo sin ser De una nueva feria de integración cultural Una feria de integración cultural que muchos vecinos cuando pasamos estas notas Nos dicen, pero en realidad es una feria como de la colectividad, de las naciones Porque hay representantes de países latinoamericanos Hay de regiones, de provincias O sea que es algo interesante para el vecino Coloridos se comen y se toman bebidas tradicionales Y de paso se conoce que Sí, la verdad que en realidad nosotros la pensamos como un ámbito de recreación familiar Sabiendo que la familia es la célula fundamental de la sociedad Crear en los espacios, en los lugares de esparcimiento que tenemos Como son las plazas públicas Un punto de contacto entre la comunidad y las actividades de la gestión O bien la cultura En este caso Esta feria de integración cultural a la que le dimos por nombre el sur se mueve Surgió a fines del año pasado Cuando la dirección de coordinación del centro de desarrollo Nos propusieron esto Empezamos a trabajar la idea Y unimos la aparición de los primeros expositores gastronómicos A la necesidad de vecinos de Ituzango Sur Entre ellos comerciantes Que nos reclamaban dos cosas puntuales Más programación dentro del cine Y más uso de la Plaza Sur Porque para ellos todo se hacía en la Plaza Norte Y ahí, bueno, como ese reclamo se lo habían hecho Por parte de los comerciantes A la Secretaría de Producción e Industria Hablamos con la Secretaría del área Y nos pusimos de acuerdo en trabajar conjuntamente esta propuesta Que con el tiempo Fue creciendo De hecho, es la quinta que estamos haciendo en esta oportunidad Y se fue instalando y arraigando en lo que es Ituzango Sur Pero que también se constituyen un puente Como he dicho en nuestras anteriores Con el Norte y con la ONU Viste que cuando ya se reitera una feria Más allá de que salgan las gacetillas Que se ponga algún que otro afiche O volante La gente va de boca en boca Vemos reunido juventud Porque hay espectáculos Vemos reunido gente mayor Y mucha alegría en la gente mayor Como que le da colorido A una plaza que más de una vez Queda para sentarse en el banco Y tomar sol y reflexionar Es como que tiene vida Y que no interrumpe Incluso no interrumpe al que no quiere ir a la feria Me parece que estamos hablando de una feria bien popular Y bien de plaza Sí, donde se puede departir entre vecinos Donde se puede conocer otras culturas A través de su gastronomía Como bien lo decías vos al principio Y también con mucha afluencia de juventud Mucha, sí Es un momento también de integración entre generaciones Vos hablabas recién de la gente mayor Y también los jóvenes Que vienen a compartir ese momento A través del espectáculo A través del deporte En esta ocasión Como un toque distintivo a las otras ferias Vamos a tener una exhibición deportiva Por parte de Delfina Podestá Que es nuestra vecina Ituzangó De 12 años Que ha sido galardonada con el título De subcampeona panamericana de gimnasia En México Y eso le dio derecho A participar del mundial De gimnasia de trampolín En Bulgaria Y si clasifican Bulgaria La tenemos en las Olimpiadas 2016 En Brasil Entonces estamos acompañando A Delfina en su desarrollo En todo lo que hace Al sponsoreo de su campaña Ya sea difundiendo sus actividades Para que la gente que quiera colaborar con ella Y aportar para que sus viajes Y su concurso Lo pueda hacer Como si también Dándole el apoyo institucional De la municipalidad de Ituzangó Ya que a nosotros nos caben también Lo que son las políticas deportivas Obviamente Y forma parte de la cultura El deporte Así que Hay que integrarlo Para nosotros Hay que integrar La palabra deporte Dentro de cultura Porque el deporte es cultura Sin lugar a dudas ¿Me invitas a pasear por la feria? ¿Cómo no? Y no dejen de venir a ver nuestro show En estos tres días Les decía Fuera de cámara La posibilidad de ver A Claudia Puyó Cantando Hoy viernes Porque esto Está grabado un día viernes Hoy viernes a las 6 de la tarde En la Plaza San Martín De Ituzangó Sur Y mañana Miles de Corazones Que van a tocar también Mañana sábado Y Dyson hacer cierre Como lo hizo en las ferias anteriores Con mucha música Con temas líricos Románticos Y para bailar Sin lugar a dudas Pero ahora vamos a pasear Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!